En el nuevo edificio corporativo de empresa portuaria San Antonio, fueron recibidos los representantes de las juntas de vecinos de canteras y colonias veraniegas, quienes fueron invitados para dar inicio a la biblioteca de uso público que se habilitará en el lugar, en una ceremonia que contó con la presencia de altos ejecutivos encabezados por el gerente general de la empresa, Luis Gnac, y el presidente del directorio, Franco Bersovic, un destacado bibliófilo reconocido a nivel internacional, quien anunció algo sorprendente, Puerto San Antonio se transformará en la sede del primer museo del libro en la historia de Chile. Nunca en Chile ha existido un museo del libro y San Antonio vamos a tener el privilegio de que con todo el apoyo de la comunidad y para la comunidad vamos a hacer un museo del libro. Hay librerías donde venden libros, hay bibliotecas como la que vamos a tener acá donde se guardan libros para lectura. Pero hay una tercera categoría de aquellos libros que son parte de la historia, que son parte de la religión, que son los libros, por ejemplo, los primeros libros que salieron de Petrarca, libros, por ejemplo, escritos famosos como Neruda, ahora que tiene un libro poesía que se llama Dulce Patria, que lo hizo para el 18 de septiembre. En fin, hay libros que son únicos, hay libros que son primeras ediciones, hay libros antiguos. Yo tengo un libro de 1525, por ejemplo, que hay que guardarlo, conservarlo, y esos libros forman parte de la historia de la humanidad. Para contribuir a esta colección, Berzo Isch donó un ejemplar del libro escrito por su padre sobre el descubrimiento de Chile por Fernando de Magallanes, que en estos días cumple 500 años. A esto se sumó la donación del fiscal de Puerto San Antonio, Pablo Zuckel, de un libro también escrito por su padre sobre Antonio Núñez de Fonseca, uno de los precursores de San Antonio, que curiosamente da nombre a la calle donde se encuentra el nuevo edificio corporativo de EPSA. Es investigación pura y dura de mi padre, que no deja emocionante por la casualidad que es el nombre de la calle y porque además el presidente directorio, Franco Berzo Isch, es un bibliófilo de todo mi lomo y ha querido hacer una, el impulsar esta biblioteca y este museo, el libro del mar en este lugar y lo más notable de todo, además de lo que ya ha dicho, que me parece que ya es notable, es la presencia de los vecinos. Los vecinos no se quedaron atrás y entregaron apreciados textos de su propiedad, dando vida así a la naciente colección de esta biblioteca y futuro museo del libro. Pensábamos que no íbamos a tener tanta importancia los vecinos, pero veo que fue un aporte para nosotros y nos tomaron en cuenta y eso vale mucho. Y estas son cosas que realmente llaman a respetar un puerto que sí tiene historia. El texto central que dará vida al museo del libro es un llamativo volumen que contiene los planos históricos restaurados del primer proyecto del puerto de San Antonio, obra que será exhibida en una vitrina.